Hola, hola a todos los nuevos amigos de Calaba, ya estamos aquí en el escenario, en esta hermosa noche, compartiendo las canciones primicias y novedades de tu grupo, Internacional Maravita, en vivo. La tía santa, la gran fiesta, el gran vacilón para Sudamérica y el mundo, Maravita de Chorro Bolivia, en vivo, así me la di, 2009. Guadalda de Chorro Bolivia, Maravita de Chorro Bolivia, Internacional, Internacional, San Chiquita, Saz, San Chiquita, Saz, San Chiquita, Saz, como te gusta. Quiero asomar hasta morir Porque perdí mi gran amor De todo amor me va a matar Me está lavando con mi vida ¿Qué destino fue tan cruel? Si yo vivía muy feliz Ahora no tengo ningún cariño Solo te irás tomando Me asomaré hasta morir Y sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor de tanto Y tomaré hasta morir Y sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor de tanto Sele con las palmas arriba en las palmitas Sele con las palmas arriba en las palmitas Los casados enamorados son bonitos Ahí está en costa nuestra hora Lo que está con la cervecita Salud La gente baila La gente goza Aquí está Maravita Internacional en vivo Maravilla Maravilla Así va la fin Como dice, como dice ¡Suscríbete al canal! ¿Qué destino fue tan cruel? ¿Por qué perdí mi gran amor? Este dolor me va a matar Está acabando con mi vida Porque el destino fue tan cruel Si yo vivía muy feliz Ahora no tengo ningún cariño Solo estuvieras tomando Y tomaré hasta morir Y sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor que tanto amé Y tomaré hasta morir Y sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor que tanto amé Abra la cadera Abra la cintura Abra la cadera Abra la cintura La gente baila La gente goza En esta hermosa noche En Calcuchive Con las canciones internacionales ¡Bonito año! ¡2009! ¡Como dice! ¡Cantil! ¡Cantil! Y tomaré hasta morir Y sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor que tanto amé Y tomaré hasta morir Y sufriré hasta morir Y sufriré hasta morir Porque he perdido al amor de mi vida Porque he perdido al amor que tanto amé Palmas y palmas y palmas sabor Palmas y palmas y palmas saber Palmas y palmas y palmas saber Con más amor y sabor Palmas y palmas y palmas y palmas ¡Bonito año! ¡Bonito año! Y nada más ¡Aquita! ¡Apagó! ¡Al centro! ¡Vale! ¡Como te gusta! ¡Hua!